Rami Y las selectas Representas Que os follen Con el hip hop este que me Que os follen Representas Todos quieren conquistar la esfera Ponte a la lista y una larga espera ¿Qué creías? Todo repercute día a día Cada vez más porquería, recién ya nadie se fría Todos quieren conquistar la esfera Ponte a la lista y una larga espera ¿Qué creías? Todo repercute día a día Cada vez más porquería, recién ya nadie se fría A mí dice que que os follen I fall en el up con el hip hop desde que de joven Empecé a fumar el polen No sé cómo se explica que con una cinta de cromio Un loro del plica y un micrófono que roben Roque la torre No sé qué mierda le ponen al dinero Pero me parece que come miedo yendo ciego Hacerme viejo y además ser pobre Puto gobierno Que en tu nombre y en el de tu sueldo Se corren hacia el o se baja Sobre el pueblo la ley y el orden Saben hacérselo, tienen los medios Los que te joden son los mismos Que luego te venden los remedios Yo que soy Guillermo Estoy viviendo aquí enfrente Mintiéndole a la pantalla de un equipo Que no entiendo y que es por cable Y digo Mientras que le deis al play Representa Natural, bar, hip hop, error, la huerta Chia, fami, duerme y sueña running Va por el plazo en Akatomi Leca, Poli, Kilangami Se despierta y viene a presentarte La leyenda del Menda que siempre plantas Cantas y alimentas Con los ventras en el infante Aquí donde los balos son los altos Cargos faltos que un paro largo Por el culo, por mandato y por votante Yo soy de los que me un coche patrulla Y piensa Mierda Lleva usted el DNI Y el DNA Y esta piedra Pues mire ese poste que te va a dar jun Quita me de esas penas Para liar Vendría siendo algo muy normal Aquí en mi área Todos quieren conquistar la esfera Ponte a la lista y una larga espera ¿Qué creías? Todo repercute día a día Cada vez más porquería Recién ya nadie se fía Todos quieren conquistar la esfera Ponte a la lista y una larga espera ¿Qué creías? Todo repercute día a día Cada vez más porquería Recién ya nadie se fía Comételo 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 La más real Jajajaja ¡Representa!